Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un nuevo tutorial, un skip aquí en Ratchet & Clank, el 1, el HD, esto también está en Playstation 2 obviamente este juego, pero esto es un HD remaster, vale? Bueno, para ello, este truco ya lo había traído al canal, pero vamos a enfocarlo de una manera distinta, vale? Este truco básicamente, como vais a ver, pues es para pasar por esta zona que aún está cerrada y habría que entrar por el otro lado, vale? Así que esto sería un skip bastante grande y lo único que hay que hacer es no haber destrozado estas cajas de aquí justamente y lo que hay que hacer es ponerse justamente aquí en la esquinita, mantener R1 y darle todo el rato a la XXXXX manteniéndole R1 obviamente, vale? Y una vez hecho eso, ya como veréis ahí está, pues para saltaríamos ahí adelante y ya habríamos pasado todo, vale? O sea, sin hacer nada, básicamente, llegáis y pum, ya está, ya habéis llegado, sin hacer nada y ahora podéis abrir la puerta si queréis y demás sin tener que dar un volterío de esos grandes, vale? O sea, eso es de lo que trata este glitch, vale gente? Pues bueno, vamos a ir básicamente a la puerta que estaba cerrada, vale? Que la habéis visto al principio del vídeo y ya estaría completamente abierta, ahí está, la que estaba cerrada ya está abierta y ya pues podríamos hablar con nuestro amigo que hay aquí para hablar con Capital Quark, vale? Así que realmente esto es un truco pues que os sirve para esquipearos una parte o si tenéis pereza Me he dado cuenta de que se podía hacer esto y bueno, lo he querido traer para que pues que lo quiera hacer pues que lo haga Y nada, espero que os haya gustado, sobre todo os haya servido y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! Chau!